Me da miedo, güey. Si sabes nada, nada. Vemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos acá en las fuentes, ¿qué? ¿Cómo se llama, carnal? Fuentes Georginas. Se dice que son medicinales, ¿no? Sí, así dicen, carnal. Ahí, al rato vamos a ir a probar, a ver qué se siente. ¿Has venido ya alguna vez acá? No, carnal, es la primera vez que estoy acá. Es la primera vez. Hemos intentado venir, pero nosotros creíamos que se podía entrar acá 7 de la noche, 8 de la noche, pero al parecer solo es hasta las 5 de la tarde. Es la última hora que te dejan entrar, ya solo para un baño y para tu casa, ¿no? Sí. Amigos, así que acompáñenos en esta aventura. Hola, mi nombre es Juan Tok y él es... Y esto es... El Mundo Tok, amigos. Vamos a verlo con todo, carnal. Vámonos. Amigos, nos dirigimos a las Fuentes Georginas, un maravilloso y mágico lugar reconocido a nivel mundial por sus aguas termales consideradas medicinales en toda Guatemala. Así que acompáñenos, amigos. Bienvenido. Gracias. Amigos, ahorita estamos entrando acá en las Fuentes Georginas. Disfruten estos panoramas. Nosotros venimos de sorpresa. No trajimos shorts, no trajimos nada, pero acá encontramos algo. Estimados amigos y amigas, estamos acá en un destino turístico de aguas termales ubicado en el municipio de Zunil, Quetzaltenango. Las Fuentes Georginas son un sitio histórico y cultural, ya que fueron descubiertas por dos jornaleros de Zunil en 1902 y luego habilitadas como centro de recreación por el presidente Jorge Ubico en 1932, quien le dio el nombre en honor a su esposa, Georginas. Estas aguas medicinales también son un espacio donde se realizan ceremonias y oraciones mayas que nos conectan con la espiritualidad y la cosmovisión de nuestros antepasados. Así que nosotros trataremos de disfrutar al máximo este sitio mágico reconocido a nivel mundial como uno de los lugares medicinales turísticos por sus aguas termales. Un lugar rodeado por la flora y la fauna que caracteriza a Guatemala como el país de la eterna primavera. A la madre, carnal, me agarraste el bar, es increíble. ¿Y dónde cae? Es un ruto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me da miedo? ¿Sabes nada? ¿No? ¡Vamos! Bueno, la belleza de este lugar es incomparable, ¿no? Cada lugar son diferentes, ¿te das cuenta? Cada lugar tiene su cosa buena, ¿me entiendes? De hecho, nos estaban informando a la entrada de que hay cabañas desde 600 que tales, desde incluso de 150 que tales la noche. Obviamente es un colectivo, se quedan todos en un solo cuarto, pero si tú quieres reservar acá para que te quedes con tu pareja acá una noche de luna de miel, puede costar hasta 600 que tales, obviamente, tienen que traer alimentación y todo eso, ya que lo único que ponen acá son las aguas y el cuarto. Sí, tienen que traer comida, ¿verdad? Si no se va a morir uno. Amigos, estamos disfrutando acá en las Fuentes Georginas. ¿Algún saludo para los compas? Un saludo para mi camarada Favoy, un saludo para Yasmín, un saludo para Sarai, un saludo para Felipe, un saludo para Andrés, un saludo para los plomeros allá en Fontana, en Anaheim, en Los Ángeles. Un saludo a todos los que trabajan en la construcción allá en Estados Unidos. Amigos, un saludo para toda la gente de Guatemala, para toda la gente de allá de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, un saludo para toda la gente de allá de Colombia, amigos. Amigos, un saludo para toda la raza de México, para la gente de España, gracias por el apoyo y sobre todo un saludo para toda la gente allá de Los Ángeles, de California. No se olviden, amigos, suscríbanse al canal, dejen su like, compartan este video, que con nosotros va a ser hasta la próxima. ¿Qué dices si terminamos el video aquí para disfrutar con más calma? Terminemos, carnal, para disfrutar, si no está cabrón. Amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy, vamos a disfrutar de las Fuentes Georginas, porque si van a estar grabando, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, carnal. Ustedes saben que nosotros visitamos los lugares para disfrutar y de paso grabamos para mostrarles, ¿no? Sí, sí, exacto, carnal, así. Amigos, hasta aquí con el video de hoy, suscríbanse al canal, comparten el video, sobre todo, no se olviden de dejar su likecito y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Juan Toc y él es... Jiman Toc. Y este es El Mundo Toc. Amigos, entramos en la sección de saludos. Quiero enviarle un saludo cordial a toda la gente que nos mira, en especial a los plomeros de Cuesta, a los plomeros de Corona. Un saludo para Héctor Linares de Indiana. Un saludo para Mario Vega. Un saludo para Julio Mejía. Un saludo para Joel Loera. Y un saludo para el compa Freddy. Un saludo para el Fifi Games. Ya se la saben amigos, suscríbanse a nuestro canal, dejen su like y compartan este video, que con nosotros es hasta la próxima. ¡Gracias!